15 de septiembre de 1916, la cruenta batalla del Somme seguía adelante. 206.000 soldados británicos perderían allí la vida. Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra. Un gran avance en un conflicto que literalmente se había empantanado. Pero el varón Bondorf también quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla. Pero lo bueno es que me enteré un poquito más de la historia. Por ejemplo, no sabía quién era el que murió y al que intercambié la chapa. Y ya supe que era el compañero que se escapó junto a Carl. Aparte de eso, también la grabación al saber yo todo. Pues di un pelín menos de vuelta, lo cual me ahorré unos 7-8 minutos. Así que nada, además también expliqué menos cosas y demás. Y lo expliqué todo mejor. ¡Uh, madre mía, qué tanque! Cierto, cierto, vale. Aquí no sé los objetos que habrá, por cierto. Uy, siempre me equivoco, es triángulo. Y vamos a ver, tenemos tres objetos solamente. ¿Qué es esto? ¿Una pesa? Yo me estoy poniendo fuerte, en fin. No sé lo que es. ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mierda! ¡No, chaval! ¡A la carga! ¡Es verdad, es verdad que la historia decía que nos habían mandado a conducir! ¡Qué guay! Nos habían mandado... Cuidado con los avionetas, con los avionetas. Me encanta eso. ¡Pilla! ¡Uh, le he dado, le he dado! ¡Genial! Pero nos van a hacer trizas, ¿no? Pero bueno, a ver... ¡Uh, adiós a la casa! ¡Venga! ¡Más, más, que vienen más! ¡Lol! ¡Mierda! Vale, vale, es que esto no gira lo suficiente. Vale, ¿estos son aliados o no? Sí, creo que sí, ¿no? No sé, en fin. ¡Madre mía, vaya tanque! Pero tanque, señor tanque, le llaman. Cuidado con los bombarderos. ¡Mierda, mierda, mierda! Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar. Me han dado una. Me han dado una, había que esquivarla y lo he hecho fatalmente mal, la verdad. No podemos salir del tanque, nos podemos hundir en plan submarino. Porque tiene toda la pinta. A ver, pilla. ¡Toma! En toda la boca, en todo el morro. Sí, señor. A ver, y eso también. Venga, hasta luego. Hasta más, ver. Y otro más. No, no he llegado. En fin, ahora. Bueno, y ahora me paso. Genial. A ver, venga, fuera de aquí. Genial. Cuidado, cuidado con la artillería potente. Que... Tengo mi E.D.T. ¡Ojo! Vale, perfecto, perfecto. Bien, y no me dispara. Genial, ahí lo hemos hecho muy bien. Hemos esperado en un sitio con bastante peralte. O con un buen ángulo. Así que genial, ¿no? Bien, aquí creo que me voy a bajar. O tiene la pinta de que me voy a bajar o algo. Sí. Vale, vámonos para atrás, como siempre. Porque creo que aquí... Bueno, no se puede avanzar más. No se puede avanzar más. Pues nada. Creía que iba a haber un objeto, pero... ¿Qué dices, compañero? Compañero. ¿Me puedo hablar contigo o qué? ¡Lol! Gracias, compañero. Me alegro... Oh, y me he saltado algo. Me cago en panini. Ya me he saltado algo. Por aquí no hay nadie. ¿En serio? Me he saltado algo y habrá sido a la hora de... De haber su... A ver, aquí hay algo, ¿no? No, esto es la pisa. Me cago en panini, pues tendré que repetir el capítulo fuera de cámara. A ver, compañero, ¿qué me dices tú? ¿No habla o qué? En fin. En fin. Aquí obviamente no podemos avanzar porque tienen artillería. Por lo tanto, tenemos que bajar. Eso estaba claro. Así que, bueno. ¡Cuidado! ¡Cuidado con la dinamita! Ahora subamos, ¿no? Supongo. Y se cargarán lo que tenemos aquí. Vale. Contrarreloj. Tenemos que correr para abajo y apagarlo, supongo, ¿no? Digo yo. ¡Oh! Tenemos la nota ahí abajo. Tenemos... Bien, bien, bien. Le hemos... Ahí está. Si es que soy un crack. ¿Soy un crack o no soy un crack? Y ojo. Ah, no. Esta es la última. Mierdi. Bueno, en fin. En fin. No pasa nada. Tenemos aquí granadas. Las cuales nos servirán para destruir lo que tenemos arriba. Lo que no sé muy bien es cómo va a llegar. En fin. De momento, lo que sí que vamos a tener que hacer es romper. Buena, Pablo. Esa. ¡Eh! Excelente. Madre mía, qué crack que soy, ¿eh? Madre mía. Vale. Vamos a poner esto aquí para que caiga más o menos bien. Genial. Y ahora espero que no me caiga en la cabeza. Vamos a echarnos para acá. Que no quiero que me caiga en la cabecita. Ahora aquí nos podremos subir y podremos obtener el ángulo que necesitamos para destruir, ¿no? Esa arma montada, ¿no? ¡Hola! Hago boom. ¡Boom! Muy bien. Sí, señor. ¿Soy un crack o no soy un crack? Es que este tío Freddy es un crack. En fin. Madre mía. En serio. Están muy bien los capítulos estos. Así que os animo muchísimo a que... Ojo. A lo mejor estaba debajo del tanque y a lo mejor podemos ir ahora, ¿eh? Ojalá. Vamos a volver. Ah, no. Es otro tanque. Digo, a lo mejor lo han reparado. Pero va a ser que no. Vale. Pues nada. Me lo he saltado al principio por meterme al tanque. Ay, qué lástima. En fin. Ya lo sabéis vosotros. Así que... Oh. Espérate que tenemos otro tanque. Madre mía. Madre mía, chaval. Locura. Locura. Muy bien. Aunque también puede ser que a lo mejor lo pillemos ahora, ¿no? Cuidado, cuidado. Pilla. Uh, 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 uh. Madre mía. Vaya pedazo de tanque. Y eso también pilla. Sí, señor. Más. Más. Toma. Que yo... Los, 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 los. Pilla. Madre mía. Casi me da. Casi me da. Cuidado que vienen más. Al menos tenemos una buena altitud. Pilla. Uh, ¿le he dado? Sí, le he dado por lo menos. Vale. Tenemos buena altitud. Por lo tanto, va a pillar. Así que nada. Altitud. Buen ángulo. Me refiero, ¿vale? Así que nada. Madre mía. Cómo sube el tanque. Y la tormenta que está habiendo. O que hay. Que está habiendo. En fin. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Que somos muy... ¡Uoh! El tanque del señor... Bondor. Y nos vamos a destruir ambos. ¡Ja, ja! Están puestos los subtítulos, ¿no? Sí, sí. Los puse ya hace dos capítulos. Cuidado, cuidado. ¡Ostras, chaval! Madre mía. Vaya batalla. ¡Pum! Y ahora vamos a salir los dos a pegarnos de puño. ¡Madre mía! ¡Qué buena, Freddy! ¡Ostras, chaval! Toma, cuadrado. Le he dado cuadrado por darle, pero aparecía ahí X. Vale. Aparecía ahí arriba, así que he tenido toda la suerte. Lo esquivo. Me defiendo. Círculo. Toma, chaval. Hasta luego el gorro ese de... ¡Mierda! Se lo ha vuelto a colocar. ¡Qué bueno, chaval! Mira, está como llorando, ¿no? ¿Triángulo? No, no está llorando, ¿no? No, son cicatrices. Fijaos, creo que alguien me está observando y ese que me observa seguramente... Es nuestro gran amigo... Bueno, el protagonista será. Sí, señor. Pues sí, la verdad es que sí. ¡Ay, señor! Venganza no es igual a felicidad. ¡Ostras! Fijaos que Carlos se está dirigiendo donde está Ana también, ¿eh? A lo mejor se encuentra, que será lo más seguro. Vamos a continuar, pues el capítulo ha sido muy corto. San Michel, vamos a ver a nuestra amada y seguramente... Cuidado, cuidado aquí, nos vamos a tener que escondernos, ¿no? Correcto. Madre mía, si es que soy un crash. Voy a dar la vuelta por si me he dejado alguna notita. Que no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente. Pero bueno, a 39 kilómetros, ¿eh? Bueno, tampoco es tan largo. O sea, una caminata, pero tampoco es tan largo. Vamos a dar lociones. Ojo, que aquí la cámara se pone un poco más interesante. Hechos históricos, no creo. Cambiar de pestaña. Bueno, aquí tenemos 5 objetos. Y ya está. Creo que lo nuevo ha sido diario. Correcto. Aquí vemos un poco lo que ha pasado. Aquí también. Este tío también. Ah, tenemos una sin leer, que es la 7. ¿Vale? Y ya está. Así que nada, seguimos, continuamos. Madre mía, con la nevada. Y escucho perros o lobos ahí al fondo. Ah, y una niña. Fijaos ahí en una niña subida. Y con una especie de perro o lobo. Que supongo serán lobos. Pero, o perros, ¿no? Es que no sé, los lobos no... Oh, puedo entrar. Espérate, espérate. Me voy que me dan miedo los chuchos. A ver. ¿Qué pasa si continuamos? No, no voy a continuar. Primero a ver qué puedo hacer por aquí. Vamos a ir para la derecha. No puedo. ¿Le podría pegar un puñetazo o la...? Vale, lo sabía. Iba a morir. Genial. Bien, pues necesito un instrumento. Madre mía, desde aquí. Pues genial. Hola, señores. No sé después a dónde van, pero es estupendo. Madre mía. Estamos ahí hecho triza, ¿eh? Después de escapar de la prisión. Ver que nuestro compañero de Zelda, por así decirlo, ha muerto. Y le hemos intercambiado la chapa. Madre mía. Y aparte de que estamos muy lejos también de... ¡Uh! Que vienen ahí otra vez. Que bien. Que guay. Vale, aquí tenemos algo para pillar. No. Ahí vemos una niña llorando. Una madre. Vale. Perfecto. Aquí tenemos leña. Y obviamente tenemos que irnos para acá, lógicamente. Supongo que con esto ya podré hacer algo. Tirarlo, ¿no? O algo. Y tirárselo al perro este para darle la cabeza, supongo, ¿no? O no. ¿O no? ¿Vale? Puede ser que sí o puede ser que no. En este caso no es. Madre mía. Vale. Vamos a ver... Oh, espérate. No te acerques mucho. No te acerques mucho. Vamos a ver entonces cómo es. No se me ocurre. O sea, se me ocurre lanzarlo un poco más lejos. A ver qué pasa. A ver aquí. Vale, me han pillado. Ahí era por probar. Oh, qué bien. Aparezco desde aquí. Genial. Lo que se me ocurre es intentar darle al árbol o algo. No al árbol, pero sí tirarlo más lejos del árbol para que los lobos vayan para allá. Pero claro, es un poco extraño, ¿no? Porque aquí... Ahí está, sí señor. Muy bien. A lo mejor ahora la traigo. No, creo que no. Creo que no me van a dar el reconocimiento que merezco. Mira, ya ha aparecido ahí con el osito y aquí me salva la niña. Y la madre, supongo. Supongo, ¿no? Le estoy diciendo que muchas gracias porque me están... Que me esconda, lógicamente. Lol, corre, 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 corre. Espero no dejarme ningún objeto, por cierto. Vale, creo que no. Espérate, me la juego. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la jugué bien. Me la jugué bien. Madre mía, en serio. Ja, ja. Me encanta. Vale, seguimos para adelante porque digo... Es que es lógico. Vale, supongo que ahora... Pasará, ¿no? ¿O no? No lo sé. Lo escaparé yo por otro lado. En fin. Me estará contando su vida. Vale, vamos a bajar. Cuidado aquí. De momento nada. A lo mejor nos vamos al galope y tenemos ahí unos uniformes. Interesante eso. A ver. Vale, me cambio de ropa. Ahora soy un... El cocinillas me llaman. ¿Y puedo pillar el... El caballo? No. Ay, me cambio de ropa. Perdón. A ver. Me cago en panini. Ja, ja. A ver. Ahora. Genial. Y por aquí no puedo ir para arriba, ¿no? Vale, pues supongo que ahora... No pasará nada. ¡Hola, señor! Vale. Uh, vaya susto. No puedo pasar para allá. Vale, vale. Genial. Creía que me detenía. Vale, pues nada. Sigamos, sigamos, pues. Oh, aquí hay algo. Me voy a esconder otra vez. No sé por qué. Si el otro no me ha reconocido, no sé por qué me iban a reconocer. Estos. Pero bueno. Vamos a ver si hay algún objeto. Que creo que no. Y es así. Así que nada. Sigamos por aquí. Y avancemos, pues. Que quedarán ya menos kilómetros. Al menos, algunos menos. Pero nos encontramos, Ana. Sí, señor. El destino aún reservaba otra sorpresa. Estaban a unos 30 kilómetros de San Miguel cuando sus esperanzas se frustraron de nuevo. Oh, el motor. Tenemos que ir a por una rueda. Oh, cuidado. No me da muy buena espina. Ah, puedo pasar. Genial. Y por aquí también. No, creía que me iban a decir que no puedo avanzar. Pero bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. En la mesa parece que hay algo. Por aquí puedo entrar. Oh, sí que puedo entrar. Vale. Vamos a seguir yendo hacia la izquierda. No vaya a haber algún objeto. Que sería típico. Fijaos. Aquí hay una casa. Hola, señor. ¿Cómo estás? Mira lo que le hago al perro. A Lucas, ¿no? A Lucas. Digo, a Curro. Estoy yo tonto. Yo también. Mira, ahí tenemos un uniforme. Así que genial. Y tenemos que subir. Así que venga. Vamos a subir por aquí. Y... Oh. Vale, vale, vale. Ahora es el momento. Y por aquí me van a ver. Eso iba a decir yo. Vale, creo que tenemos que interactuar con el perro. 1874. Genial. Vale, a ver. Por aquí no hay nada. Bueno, hay una bajada. Pero de momento creo que lo primero que voy a hacer es cambiarme. Y así no tener que ir por aquí. Corre, 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 corre. Genial. Y ahora... Ahí está. Le voy a quitar una morcilla o lo que sea esto. Mira. Uy. Uy, uy. Que a punto la lío. Tenemos aquí unas botas, pero nada más, ¿no? Vale. ¿Me he cambiado? Sí, señor. Genial. Arriba tenemos como pollo o algo así. Creo que arriba ya no me dirán nada. Y a lo mejor hay algún objeto. ¿Qué? ¿Puedo pillar como esto? Sí, señor. Pero me falta algo. Me falta algo que no he encontrado todavía. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tendrá que ser para algo, eh? Porque aquí, o sea... Vale. Aquí podemos bajar. Ojo. No me había dado cuenta. Y aquí podemos... ¡Oh! Oficial. Sí, señor. Genial. Y escalerillas. Madre mía, ¿no? Todo crack. Vale. Escava por ahí. Vale. Perdonadme por el cortecito. Vale. Hemos obtenido un gorro. El último. Y obviamente no voy a avanzar. Porque obviamente por ahí es la solución. Lo que sí que voy a hacer... Es pillar una botella de vino por si acaso. Porque ya me conozco el juego. Y a lo mejor la necesito para algo. No lo sé. A lo mejor para algún objeto que haya por aquí. Por arriba, ¿no? Pero no veo ninguno. Vale, vale. Te relajas, ¿eh, amigo? Amigos, vamos a bajar. Que no habíamos bajado anteriormente. Y aquí supongo que tendremos más poder para... Para ir por aquí. No puedo. ¿En serio? La he liado, ¿no? Si le tiro una botella en la cabeza... Toma, pilla. Vale. Pues no podemos avanzar. Me cago en panini. Bueno, pues luego me cambiaré de nuevo. Sí. No hay ninguna taquilla que podamos abrir. Porque esas no se pueden abrir. Por aquí no hay nada. Genial, entre comillas. Pero bueno. Vamos a continuar. Y vamos a ver qué pasará. De momento, a lo mejor aquí hay algún tipo de neumático o algo. ¿Se puede hacer algo? No. Lo que sí que se puede hacer es pillar la botella. La botella que necesitaremos para algo. Y creo que la necesitaremos. Obviamente para pasar por aquí. Vale, vale, vale. Esto está muy, pero que muy, pero que muy guay. Vale. Ya tenemos la botella. Ojo con la botella. No la podemos intercambiar por nada del mundo. Pues es necesaria. ¿Vale? O sea, la botella es necesaria. Lo que no sé... Claro, es que nuestro perro... Ah, nuestro perro no avanza. Amigo mío. Por eso. Vale. Digo. Ostras, porque si necesitamos el uniforme para pillar la botella. Nuestro perro también. O sea, Curro también podría pillarla. ¿No? Pero bueno, en fin. Vamos a bajar ahora. A ver qué es lo que hay. Aquí estoy dando bastantes vueltas. Pero es qué es lo que hay. Porque no conozco esto. Así que nada. Ahora ya podremos pasar. Hola, compañeros. ¿Qué tal estáis? Bien. Perfecto. Y aquí tenemos el segundo, por favor. Creo que sí. Correcto. Sí, señor. Nos falta uno o dos. No me he fijado bien. Pero bueno. Ah, me duele la garganta, señores. En fin. Sigamos para adelante. Y tengo... En serio. Tengo como una especie de llaga en la garganta y una llaga en el labio. Y no veía como me duele. Me cago en panini. En fin. ¿Tenemos que ir por aquí? ¿Se puede? No. Supongo que nos cortarán el paso. Vale. Aquí. Ahí está. Nos cortan el paso. Es lógico, ¿no? Porque o si no, no tendría sentido lo de arriba. Porque por aquí no podríamos pasar si tenemos el otro uniforme. Pero con el otro uniforme sí podemos pasar por aquí. Así que nada. Le decimos que se largue. Y ahora. Pues obviamente por la derecha no podemos pasar. Así que subimos a la azotea. Donde conseguiremos la ropa por aquí. Pi, 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 pu. Madre mía. Madre mía. Es que el juego la verdad es que está muy, pero que muy bien pensado. ¿Tengo la botella todavía? Sí, madre mía que no la veía. En fin. Ya podemos pasar por aquí. Y a ver qué hay por aquí. ¿Aquí habrá algo? No tengo ni idea. A ver. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Y aquí en el fondo en el saco de patatas este. No, no hay nada. Vale. Arriba hay como una especie de... Arriba hay algo que vamos a tener que utilizar. O eso me da. Porque el signo este ya lo hemos visto. Obviamente por aquí no podemos pasar. Ah, pues sí. Mierda. Me va a decir que no. Ah, vale. Para darle la botella. ¿Te la tiro en la boca? No, no, no. Toma. Toma la botella. Ya podemos pasar. ¿Lol? Ah, vale. Ahora se emborracha. Vale, vale. Digo, ostras, chaval. Vale. Y ahora se largará, supongo, ¿no? Ah, se larga por el perro. Genial. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Nada? Ahí. Supongo que el camino obligatorio es por la derecha. Así que voy a esperar un momentito. Voy a ver qué hay por aquí. Aquí hay algo. Espérate. Aquí hay como una especie de, no sé, no sé lo que es, pero no podemos pillarlo. Así que nada. Y esta caja, con esa llave y ese, ¿cómo se llama? Aquí hay algo también. Uh, una chiquilla. Vale. Vamos a ver qué cosas nos han dado. Una postal, vale. Fonógrafo, billete francés de emergencia, saco de salvado. No sé muy bien, el trico. Vale, para trigo. Postal, con una imagen de una lujuriosa mujer. Y gorra de guendarme francés, que serán política militar. Vale, ahí no los cuenta, ¿no? Ah, vale, está genial. Está muy bien. Vale, pues simplemente aquí no tenemos que hacer nada, ¿no? Sí. No entiendo, porque aquí parece que tenemos que pillar como esta caja o algo, pero no. No sé, en fin, da igual. Eh, nos largamos ya de aquí, que ahora ya sí podremos pasar. Así que nada, todo solucionado y podremos pillar por fin lo que necesitábamos, que es... ¿Qué pasa, compañero? Ah, vale, que necesitamos otra... Vale, necesitamos otra ropa mucho más potente. Amigo, por eso estaba... No, pero no entiendo. Aquí... Ah, vale, esta ropa. Digo, ostras, chaval, ¿qué pasa? Esta ropa ahora es de general o algo. Fijaos, madre mía, cómo me rinden respeto. Y lo ves, fijaos, madre mía, qué guay, ¿no? La verdad, lo ves, es que estos detallitos son la leche. Fijaos, San Miguel, 34 kilómetros. Ya por fin... ¿A dónde voy yo también, que estoy loco? Ya por fin puedo pillar... Me cago en todo, quiero pillar esto. Gracias, que curro no se quitaba. Madre mía, qué lento voy, en fin. Vamos ya por fin al automóvil y supongo que ya nos llevará y espero que el camino sea tranquilo. Hasta nuestra amada esposa, ¿no? Porque supongo que ya será nuestra esposa. Así que nada. A ver qué sucede. Ja, y todo el mundo rindiéndome respeto. Madre mía, madre mía. Qué bueno. Fijaos, fijaos, el nota. Me han quitado la ropa. Ostras, chaval, con el bastón. Qué bueno. Oh, ojo, ojo, ojo. ¿Por dónde vienen? Oh, madre mía, esto es nuevo. Qué guay. X para lanzar dinamitas detrás, ¿vale? Pues obviamente para acá, ¿no? Ahí está, uno menos. Y... ¡No! Cuidado, 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 cuidado. Y... Madre mía, que se mueve. Ahí está. Madre mía, qué manco que soy. Ja, ja. En fin. Madre mía, a esta hay que darle... ¡Lol! Vale, vale, pero no viene a por mí. Vale, obviamente va para el centro y ya no se mueve. Pilla. ¡Lol! Lo he hecho mal. Creo que me han dado, ¿eh? No estoy seguro. Me encanta la canción, la musiquita esta. O sea, en el juego. ¡Lol! Es un ratillo. ¡No! Que quería que podía pasar por detrás o algo. Ja, ja. Vale, vale, vale. Relax, relax. ¡Eh, je! Que no me das. Que ya no me das, tronco. ¡Hasta luego! Vale, cuidado por aquí. A saco. Madre mía, madre mía. Pilla. Oh, lo tenemos que incestar. Vale, lógico. Vale. Pilla. Perfecto. Madre mía, lo metemos por dentro. Explota por dentro y hasta luego. ¡Bum! Ja. Guay, guay. Madre mía, la mecánica está genial de este juego. Fijaos. Cuidadito, no va a caer en el mismo sitio. Supuestamente. Es que está genial. Madre mía. Ahora tocará en el centro, supongo. ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale, vale. ¡Mierda! ¡Mierda! No he corrido lo suficiente. Eso me pasa por... La posición central es la mejor de todas. Porque en la central llegas a cualquier lado. ¿Estás tonto, Pablo? ¿Qué pasa? En cambio, si te pones en un lateral, si tienes que irte al otro lateral, pues obviamente no vas a poder llegar. Cuidado. Cuidado. Ahora, ahora es el momento. Perfecto. ¿Y nos explota o qué? No, pero nos hemos... ¡Mierda! Cuidado. ¡Lol! ¿Soy subnormal? Eh, eh, en serio. Siempre he conducido genial y esta vez no. En fin. Vámonos, vámonos. Chaval, es que es complicado, ¿eh? Vale, vale. Vamos a dejarnos de... Eso sí. Nos han guardado. O sea, no empezamos desde el principio. Cuidado aquí. No, chaval. Y ahora vienen para el lado, creo. No. Granadas. ¿Estamos locos o qué? Chaval, el nota este está enfadado, pero lo siguiente. Madre mía, que sí está enfadado. Chaval, no está enfadado el nota. Madre mía. Madre mía. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Pilla. Pilla. Y pilla también. Y tú creías que se iba a mover y no se había movido. Venga, venga. Hasta más ver. ¡Ah! Dios. Ja, madre mía. Qué sincronización. Cuidado aquí, cuidado aquí. Cuidado aquí, que este tío está muy loco. Ahora vendrá a la derecha. No, sí. Vale. Y hasta luego. Y ahora ya podemos darle... No, todavía no. Espérate, que va a avanzar. Correcto. Espérate que... ¡Chaval! Está, está... Este es un mal nota. Está, está un mal. No, cuidado con las granadas. Me cago en Panini, en Sumatra. ¡No! ¡Corre! Chaval, es que está muy, muy guapo él. Y fijaos que es un... O sea, es un poco mierda. O sea, todo esto, o sea, es fácil de hacer y demás. Pero es que la ambientación y todo lo hacen muy, pero que muy bien. Madre mía, que se ha enfadado, pero mucho. O sea, cuidado y perfecto. Ya estoy más concentrado, eh. Se me nota, se me nota. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Vale, venga, vamos a darle a ver si podemos. Todavía no, ¿no? Ah, ahora es el momento. ¿Cómo es esto? Porque creo que me falta... Ah, amigo, es que es ahora el momento. Soy yo tonto. Ojo, ojo, está ardiendo Pero, madre mía Madre mía Espérate que va para adelante Madre mía, hay que fijarse bastante Las cosas, cuidado, cuidado Que el nota este está loco tirándome barriles Ahora, o sea, librándose del peso Pero, vamos a ver, pero este señor Que mal ha dormido Se ha despertado con la pierna Izquierda, no, creo que era así Vale, vale, guay, me encanta Me encanta, no Buena esa, Pablo Eh, buena esa Muy buena esa Vale, otra vez de nuevo Con lo de los barriles, va para adelante Y, madre mía, que manquedad En serio, que lo bien que había quedado Anteriormente, o sea, cuando conducía Con Ana, claro, cuando conducía Con Ana, cuando conduje con Estoy pillando, no, lo siguiente Cuando conduje con otros Personajes y demás Eh, quedé bastante bien Pero ahora, madre mía Cuidado Cuidado ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Que no lo veo Vale Y vale Cuidado ahora que viene para adelante Y el nota me asusta Claro, es que, chaval No vea Y después va para atrás Así de golpe Que es como morir ¡Me cago en panini! Ya está, Pablo Por favor, vale, vale, vale Por lo menos Estamos en serio Madre mía Con la manquedad ¿Alguien se pasa esto a la primera? Yo creo que Eso es un desafío O sea, es un trofeo y demás Y no estaría Mal En serio, Pablo Deja ya la manquedad Por favor Vale, genial Y pilla ya por fin Me cago en panini Ay, fallo yo ahora Me cago en todo He perdido la oportunidad Bueno, no pasa nada Hacerlo de nuevo No pasa nada Absolutamente nada Van muy rápido, ¿eh? Van muy maldita mente rápido O sea, para atrás ¿Abres o no abres? ¿Abre o te abro la boca? Cuidado, cuidado, cuidado Espérate que va para adelante Chaval, casi, ¿eh? Ahora vienen los señores estos Poniendo ahí barricadas Y vas para atrás Genial Y no falles Menos mal Explotar Muy bien Muy bien Lo, 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 lo Cuidado San Miguel Un kilómetro San Miguel Por fin No sé por qué Creo que va a ocurrir Alguna desgracia, ¿eh? Ojo Acabamos de terminar La tercera parte Madre mía Los pelos de punta, ¿eh? Tan cerca Pero tan lejos Ay, señor Ha ganado un trofeo Capítulo 4 La rebelión O rebelión Mejor dicho Siempre dejo esto Para que os hagáis una idea Del siguiente capítulo Lol Las tropas alemanas Que seguían en San Miguel Interceptaron a Carl y Ana Y los llevaron al cuartel Para interrogarles Pero son alemanes Enviaron a luchar de nuevo Por los alemanes No, tío Continaron a la enfermería A cuidar de los soldados El 8 de abril Las fuerzas francesas Lanzaron un ataque Sobre San Miguel Una oportunidad Que Carl No iba a dejar escapar 9 de abril En fin En lo que hay, ¿no? Algunas veces se manquea Y otras veces no En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós